Miren, a propósito de que ayer estuvo el candidato alcalde por San Francisco de Macorís en este programa, Francisco Tavares, el chino. A propósito, yo no entendí nada. Ni yo tampoco. Resulta que nosotros le decíamos a Chino que si él nos redirigía, o más bien le preguntábamos si su discurso conectaba con la juventud. La pregunta que le hacíamos en ese momento no era improvisada. ¿Por qué? Porque justamente dice la Junta Central Electoral que los jóvenes entre 18 y 35 años son los que van a decidir las elecciones de febrero y también de mayo. Y por eso le decía a Chino, hay que tratar de dársela a entender a los jóvenes que son la mayoría. Y quisiera que los muchachos me muestren por favor el padrón, Joanny, la productora que le mandé el padrón. Para que entonces lo desglosemos. El padrón para febrero del año 2020 es de 7.487.040. Pero ¿qué resulta? Atención también a las mujeres. Los que tienen mayor preferencia en el género femenino van con una ventaja. ¿Qué dice el padrón electoral? Que el 51.1% es femenino frente a un 48.9% masculino. Es decir, que aquellos candidatos que tengan mayor preferencia en el sector femenino llevan ventaja. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Combinar la juventud y el sector femenino. Pero mira, déjame darte un dato. Las mujeres regularmente le llama la atención un candidato, no solamente por las condiciones que tengan, sino también por el aspecto físico. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó con Leonela en principio. Muchachito joven, aunque no era una belleza ni mucho menos. Pero ahora mismo nosotros tenemos tres candidatos que son atractivos en términos físicos. El caso de Abinader, que es un hombre con un físico caucásico. El propio Gonzalo, que tiene también un físico caucásico. Se ve un hombre alto, con cierto nivel de elegancia. Y también está el Leonel Fernández, que ya se ha comenzado a pelar bajito. Que antes se veía, tú sabes, su imagen no era la más adecuada con este pelo, que a veces se le crecía mucho. Entonces, eso podría ser algo interesante dentro de la competencia. Claro, miren, de los electores de 40 años hacia abajo, oigan bien, los electores de 40 años hacia abajo, en total hacen un 49.8%. Y si usted lo suma, lo lleva a 45, entonces llega a más del 50%, casi el 60%, está por debajo de 45 años. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos deben focalizar su discurso a convencer a los jóvenes y a las mujeres. Por eso le decía a mi amigo Francisco Tavares, que si él sigue con ese discurso de barricada, que la mayoría de gente, de jóvenes, no lo entiende, no va a conseguir votos a su favor. No, realmente no es un discurso de barricada, es más bien un discurso con cierto nivel de clasicismo en términos de las expresiones, y un tanto, digamos, muy técnico, muy rebuscado. Pero entonces, él no logra el objetivo. Clásico, un tanto clásico. Recuerda que, por ejemplo, ese discurso debe ser dirigido a convencer al electorado y a conseguir el voto a su favor. Entonces, si no conectan, así como decía el propio Chino, con los guau guau, esos muchachos jóvenes, con los mismos popis también, pero con la juventud, si no manejan las jergas, si no manejan los nuevos códigos, no van a conseguir votos a su favor. Por favor, los jóvenes quieren que le vengan a hablar en su lenguaje. Y me excusan los televidentes que son moralistas y que no entienden los cambios de la sociedad. Pero los jóvenes quieren que le hablen de la pan para prendía. ¿Quieren que le hablen de eso? Los jóvenes quieren, los jóvenes y una gran parte de la sociedad quiere que la gente se quite los sacos y la corbata. Por eso yo vengo los viernes aquí en Tichel, porque eso tampoco es improvisado. Eso es un mensaje para la juventud y es una forma refrescante de tú llevarle el mensaje para que esa juventud te acepte y te entienda. Por eso yo hablo con este lenguaje coloquial, porque mi discurso va dirigido específicamente a esa masa de juventud. Tú sabes que eso le importa poco a los gobiernos, especialmente a este. Este gobierno invierte en publicidad 18 veces lo que invierten los jóvenes. 18 veces lo que invierten las mujeres. Le importa poco. Sí, pero mira qué pasa. Y los jóvenes son los primeros, son los primeros, siendo responsables con lo que voy a decir. Que ellos mismos no se están respetando, porque no están estudiando y evaluando en el país que están viviendo. Y ellos mismos se están respetando, vendiendo su derecho al voto. En el momento en que tienen que establecer la diferencia. Los mismos jóvenes tienen que ser responsables con ellos mismos. Y establecer la diferencia que llevan estos nuevos tiempos. Hay una llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días. Y la gente de la mañana, no lleven las cosas ahí en guerra ni en vaina, porque allá tiene que quedarle claro también que estas no son las elecciones del 2004, ni del 2012, ni del 2008. Estas son unas elecciones donde el pueblo dijo y el país que para afuera quedamos con nosotros. Llame otra vez, llame cada vez que usted quiera. Entonces sabemos que la corrupción... ¿Y dónde está la gente del PENCO? Llame, llame, llame. ¿Y por qué lo tumbaron? Es que nosotros hablamos con... Esta ahí. ¿Y la gente del PENCO que nos llama? ¿Qué es lo que pasa? Pero si llamaran, dijeran ustedes aquí que es que le están pagando flota para que llame. No, no, no. Entonces miren qué es lo que pasa, caballero. Repréndelo, señor. Si no se entienden las estadísticas, los partidos organizados trabajan con estadísticas y eso se trabaja por bloques. Si usted no entiende que al electorado que hay que enamorar para estas elecciones de febrero y de mayo es a las mujeres y a los jóvenes, usted está fracasado. Y por eso yo entiendo que hay sectores que están... ¿Cómo es...? Estoy viendo a la Aureli, para decirlo así. Porque no se hace acompañar y su discurso no va dirigido a la... Mira, lo que pasa, yo no te compro totalmente ese discurso tuyo. Yo pienso que sí, los candidatos tienen que ver, tienen que analizar cuál es el electorado al cual tú te vas a dirigir. Igual que como conferencista. Un conferencista cuando va a un lugar tiene que saber a qué público le va a hablar. Porque tú no puedes ponerte a estarle hablando, por ejemplo, vamos a suponer, tú vas invitado por una junta de vecinos y tú comienzas diciendo, Bueno, en la antigüedad, uno de los filósofos más importantes de la antigüedad fue Marco Tulio Cicerón. Y dijo, escribió 11 discursos contra Catilina. Óyeme, no te van a entender nada de lo que usted está diciendo. Pero pregúntale a los tres camarofos que tú tienes menos de 30 años. ¿Quién fue Cicerón? Sí, pero óyeme, óyeme. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que tú planteas la idea de que... Para el alfa. No, ese discurso, si bien tiene que conectar, pero también tiene que llevar una pizca, aunque sea, de educación y de formación. Porque nosotros como sociedad no podemos seguir avanzando en el futuro sin pensar en la formación. Pensando que se puede hacerse profesional leyendo a Google o leyendo a Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia del bruto porque eso todo el mundo le agrega algo y probablemente el 50 o el 40% de lo que dice Wikipedia es equivocado. Es error. Mira cuál es mi planteamiento. No, tu planteamiento ha sido aquí el hecho de que tú dices, no, hay que hablarle en su lenguaje. Claro. Hay que venir en un suetecito al... Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que si tú quieres, por ejemplo, hacer un viernes distendido, tú hagas un viernes distendido, ven en camisa, manga corta. O ven de la forma como quieras, pero no llegar a niveles de rebajar la nomen... Porque todo en la vida tiene su nomenclatura. Óyeme, todo en la vida tiene su nomenclatura. Y los medios de comunicación y los políticos tienen que educar. Debe haber un hálito de educación. Tú no puedes irte todo el tiempo por ahí. La vida es amalgámica, señores. La vida no es en blanco y negro. Precisamente porque no es en blanco y negro que yo estoy haciendo ese planteamiento. No, tú lo estás planteando en blanco y negro. Fíjate que yo vengo, por ejemplo, aquí... Tú lo estás planteando en blanco y negro. Esto o esto, punto. Hoy estoy en el saco conmata. Eso es blanco y negro. Pero mañana viernes yo vengo con un tichel. Pero eso no me quita a mí ser profesional como lo soy. Eso no me quita a mí tener calidad como, ¿verdad? Como pudiera tenerla. A lo que nosotros nos referimos es... Lo que critico es... A que si tú que consigues... Quieres un objetivo que es ganar las elecciones. Tienes que convencer a tu electorado. Al amigo televidente, no se nos vaya. Si tú no convences a tu electorado, estás fracasado. Porque vas a perder. Hay una llamada, hay una llamada, Yerlian. Adelante, buenos días. Deberán darme dos minutos porque me has dejado hablar. Yo te doy lo mío. Yo no tengo problema. Buenas. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Connotado está. ¿La escuchamos? Muchas gracias. Sí. Sí, de periodista. Una de las cosas es que en la conducción se le debe dar el espacio a cada quien. Ahí. Tratar de que se haya interrumpido. Esa es una. Oíste, Giovanni. No, eso no es así. En el caso de la ciudad aquí, al síndico de aquí es que no le venden asfalto porque él antes se cansaba de pregonar. Que Navidad sin hoyo, que Navidad sin hoyo. Ahora no hay un hoyo. Ahora hay cráter. Si la ciudad se mantiene como está, es gracias a la anterior gestión o al Estado. Porque, óigame, no hay que transitar que usted no tenga que recordarle los antecesores al síndico. Bueno. En cuanto es que estaba, ¿cuándo se le va a pagar a los cancelados del ayuntamiento, señores? Bueno. Habría que preguntarle al alcalde. Sería bueno hacerle esa pregunta y ir con una cámara a ver lo que responde Alex. Dame. Hay que decirle al amigo televidente que esto es un panel y los paneles se van a discutir temas. Claro, claro. O sea que eso aquí no, si estuviéramos en una misa, en una iglesia, uno tiene que callarse y esperar que el padre haga su misa. Claro. Pero aquí no. Y es cuando él quiere también. Tampoco tú lo puedes interrumpir. No, no, no. Padre, este es rápido. No, no, no. Entonces, miren, para entrar ya en los detalles, para finalizar. La cantidad de electores de 18 a 25 años para las próximas elecciones, 17.69%. Ahí están. Los de 26 a 30, 11.85%. ¿Primero de 18 a cuánto? Sí, de 18 a 25, un 17%. De 26 a 30, un 11%. De 31 a 35, 10%. Y de 36 a 40, un 9.91%. Y de 41 a 45, un 9%. Estamos hablando... 68% hasta 45. 68% creo que suma. Te lo voy a sumar aquí. 68, ¿verdad? Ajá, el 49.... Déjame ver. 49.8% más 9%. Este es un país que los hombres maduran. 58% está en el electorado de 45 años hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que haría un candidato que quiere ganar? Focaliza su discurso a ese sector, especialmente de las mujeres, que son un 51%, y de los jóvenes, que son mayoría. Ahí debe ser focalizado. ¿Cómo? Hablándole en su lenguaje. Sí, pero mezclan el tigeraje con seriedad. Que se puede... Meclan el tigeraje con seriedad. Meclan el tigeraje con seriedad. Llevándole propuestas, pero llevándosela en su lenguaje. A la gente no quiere que le hablan de los filósofos de Grecia. Quieren que le hablan del alfa. Sí, pero la gente tiene que aprender que en Grecia hubo filósofos. Que son los que crearon la plataforma de los que conocemos hoy. En la escuela, en la universidad. La cultura mundial está sustentada sobre esos filósofos que tú no quieres que se digan que se digan. ¿Qué respuesta le ha dado el gobierno a las mujeres en el caso de los feminicidios, en el caso de los trabajos? No, por eso está claro. Es una respuesta muy pobre. Incluso de aquí nosotros hemos hecho propuestas y tú la sabes. Ahí voy. Es una respuesta muy pobre. Claro. Entonces, las mismas mujeres son las que tienen que ser responsables con ellas mismas. Sí, hay una llamada. Y sacarle, en el momento oportuno, las cartas sobre la mesa a los gobiernos que se han portado de una manera indiferente con ellas. Así es. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están mis amigos? Manolo Bonilla, por aquí. Manolo Bonilla, muy duro, Manolo. Muy bien, Manolo, cuéntame. Bienvenido, Manolo. Qué placer escucharte. Muchísimo ayer, no ver al chino, pero Amado José decía algo sumamente interesante en cuanto a la política de la realidad de ahora. Sí. Decía Amable, muy inteligente, que se tomaba en cuenta el problema del físico de muchos de los candidatos. Lo que pasa es que hay una ausencia de ideología, hay una ausencia de doctrina. Cuando se da este fenómeno, que la ausencia de una ideología, de un criterio, de una posición filosófica, ahí viene entonces lo que se conoce, y Juan Bosch lo habla muy bien, el populismo. El populismo es la ausencia de una conceptualización. Entonces, el político trata de cómo llegarle a la gente sin ideología. Bueno, con un físico, un David Collado, con un físico que hasta huele a presidente, pero el carajo no tiene nada ideológicamente hablando. Un Gonzalo Castillo, que alguna vez se le han estado criticando el problema de algún tipo de discurso gramaticalmente. Pero a última instancia, ¿para qué diálogo sirve que él hable bonito o algo así por el estilo? Si lo que hay ahora, precisamente, es una ausencia de una posición, por ejemplo, Juan Bosch tenía una ideología, tenía una intención, tenía una doctrina. Podemos hasta incluir a Balaguer, que también tenía su posición. Y hasta cuando Balaguer hablaba, usaba un estilo de un discurso clásico, al comienzo del siglo pasado, en España. Manolo, y Peña Gómez era feo, ¿y qué tenía de atractivo? Y era feo Peña Gómez. Y Peña Gómez, pero Peña Gómez tenía una intención de un olor a una corriente media socialista. Por lo menos, el populismo, él le daba determinada forma y parecía una ideología. Pero ahora mismo, hay una ausencia tan fuerte de un criterio ideológico, que por eso, un hombre a los niveles que sabemos, que tiene base intelectual, como el caso de Leonel. También Leonel ha abandonado el problema ideológico y anda buscando una cachucha que le quede bien, anda buscando una pelada que se vea heavy, una camisa que te acorde. O sea que eso hay que darle seguimiento, que es lo que está pasando. Me dio tanta pena ver ayer a los sindicalistas que representan a la clase obrera, al llamado antiguo proletario, levantando las manos con Gonzalo Cepinosa. Ahí estaba Gabriel del Río, que es una costumbre, ese tipo de forma de ser. Ahí estaba Pepe Abreu y el otro, Ramón Tal, que no representan para nada un criterio de clase. Y ayer se vio en los periódicos, levantando las manos a Gonzalo, cuando supuestamente se han pasado cuatro años haciendo diálogos en la defensa de la ideología. Manolo, dinosaurios. Yo creo que si yo estuve observando que el periódico hoy estuvo haciendo biografía de varios síndicos a nivel nacional y hay algo curioso, hay un paquete de síndicos que parecen más personajes de novela que de los síndicos tradicionales que nosotros conocíamos. O sea que veo poca esperanza en una modificación, en un cambio, porque cuando no se tiene un criterio ideológico hacia dónde se va, no importa que el barco tenga buena vela. Manolo. Porque el capitán no sabe hacia dónde se dirige, que no sea el puro hallante. Sí, que no hay viento favorable para que no se vea para dónde va. Usted ha observado la preocupación que a una vez y hasta me da pena el esfuerzo de Alex Díaz, que tiene que dejarse su pelo a las cinco o a las tres de la mañana para poder pasarse un día entero con este pelo bien lambido, pero que le queda bien bonito por el esfuerzo. Yo lo premio, yo inclusive le daría un premio al salón de belleza, a la, ¿cómo es que le llaman a esta niña, a la preciosa que está al lado de ustedes? A Carolina, Carolina. A la especialista. Carolina. Carolina, mi querida Carolina, mi amor. Manolo, mira, el hecho de que se me olvide tu nombre, es que tu rostro lo tengo tan bien, que no me importa tanto tu nombre, que se me olvide por momentos. Manolo, antes de que se nos acabe el tiempo. Manolo. Pero sí quiero felicitar por última vez a esa señora que a las tres de la mañana comienza a preparar a Alex, a ponerle ese pelo, que no hay ventarrones, no hay soplones, no hay molestia, porque el que se molesta le sale un chin del pelo. Pero yo no sé cómo tiene esas habilidades, sencillamente, porque en Alex no hay ideología, en Alex hay un populismo que trata de parecerse a los candidatos franceses, lo que se está dando a nivel nacional, y por qué no mencionar el peinado de Donald Trump, que no hay aviones que le muevan la parte de adelante del peinado. Manolo, Manolo, que realmente... En 30 segundos, tu opinión sobre lo que yo he estado planteando con relación al discurso, partiendo de que la mayoría de los electores de 2020 son jóvenes y mujeres. Sí, bueno, eso de la juventud, eso es un reflejo de que muchos muchachos que veían como visitador médico, que cuando no podían estudiar una carrera y eran físicamente buen mozo, se metían a visitador médico, porque ese físico le ayudaba. Ahora en política, todo el que tiene alguna gracia, o sea, ahora los feos están más forzados que el carajo. Porque hay un grupo de jóvenes que están en política, pero que para nada tienen ni siquiera se han leído. Los últimos muñequitos de Tarzán no han leído nada, pero aprendieron a hablar bonito un paquete de disparates que usted lo vio con una entonación que parece novela. Y la gente dice, guau, qué lindo habla. Pero él mismo ni siquiera sabe qué diablo dijo. Bueno, gracias, Manolo. Y por último, esa estupidez de la cuota de la juventud y de la cuota de la mujer. Estamos de acuerdo ahí. Es que no hay cosas más disparatosas que él. Bueno, gracias, muchas gracias, mi hermano. Manolo, te vamos a invitar. Pero me encanta escucharla, su conceptualización, que no está en el pelo rojo de ella, ni en el color de sus labios. Te vamos a invitar para una conversación más larga y tendida, Manolo. En los premios Nobel, que pongan ahí en los premios Nobel una cuota a la mujer, a ver si la van a poner porque tengan una teta o una vulva. Gracias, nos vemos. Vámonos a la pausa. Señores, pero Manolo es muy fuerte. Muy fuerte, Manolo.